Hola, 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 como están mis amigos de los escritores? Aquí de nuevo. He tratado de hacer bromas, pero se me ha hecho muy difícil. Hace tres días le quería hacernos una broma a Victoria, y se dio cuenta de la cámara, así que tuve que borrarla. Mi hija siempre se metía en los videos, lo dañaba. Y aparte también que hemos tratado muy enfermo, con tos, un poco de gripe. Ahí van a anotar a Victoria, que está un poco roca en el video, con esta broma que le hice, que sí resultó. Pero últimamente ha sido un poco difícil. Espero que esta broma le guste. Suscríbete al canal, dale like y coméntalo. ¿Me puedes prestar tu teléfono un momento, por favor? ¿Ah? ¿Sabes que me puedes prestar tu teléfono? Déjalo ahí. ¿Por qué no da? ¿Qué hiciste? ¿Ah? ¿Qué hiciste? ¿Con qué? Con tu contraseña que no da. ¿Le me va de siempre? La estoy poniendo. Y mira. ¿Qué pasó? La estoy poniendo y mira lo que sale. ¿Y para que tú la bloqueaste? Porque no es la contraseña. Yo creo que yo la cambié. ¿Y por qué la cambiaste? ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué cambiaste la contraseña? Quitate eso, que no me puedo hablar así. ¿Por qué cambiaste la contraseña? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se pone? ¿Qué tiene? ¿Cómo que? ¿Por qué la cambiaste? O sea, no es mi teléfono. Es tu teléfono, pero ¿por qué cambiaste la contraseña? Porque si yo cambio la del mío, tú te molestas. Desde que nos conocimos, tú tienes la misma contraseña. ¿Por qué no cambias? Porque desde el día uno que yo te conocí, tú te sabías mi contraseña y yo la tuya. Y no es por nada tóxico, no es por nada malo, sino que simplemente fue así siempre, ya normal, x. O sea, no importa. O sea, yo estoy en mi derecho de cambiar la contraseña. No estás en tu derecho porque eso nunca ha sido así entre tú y yo. O sea, bueno, la cambié fue esta mañana y ahora es que tú te das cuenta. Bueno, sí, porque yo no agarro tu teléfono. Solo que ahorita necesito comparar algo el tuyo con el mío, pero ya no. ¿Comparar qué? Ya no puedo. ¿Es el tuyo? Es algo que estoy viendo en mi teléfono y necesito ver algo. Y ya no es para ver nada. O sea, no me importa. ¿Pero por qué la cambias? Porque se le dé mi cambiar la contraseña. O a la contraseña. Porque se le dé mi cambiar la contraseña. Estoy jugando. Estoy jugando. Bueno, parame el jueguito. Si yo la cambié es porque yo no quiero que tú andes en teléfono. Ok. ¿Y por qué razón? Porque tú siempre vives revisando mis chats y mis chats. Te vas a hacer que no. Ya vos, mire, yo ando mal y tú te pones con esta situación. Con todo así que no. No, Jehuri. O sea, que yo veo tus chats. O sea, claro, que lo ves. O sea, por eso lo que dice la papá es que tengo amigas nuevas. Y no creo que tú ando bien. Ay, que no son esas. Ay, ¿por qué hablas con ellas? Lo que el otro. O sea. Yo sé que tú tienes una y varias. Yo sé. Dije, amigas. Bueno, amigas, pero amiguitas jugando lo que está el perro. Eso es un decir. Ya. Ay, Dios mío. Eso es un decir. Pero, X, Jehuri. Yo estaba concentrada con mis hermanos, por favor. Y yo estaba bien tranquila. O sea, y tú me dejaste arruinar mi día. Es mi teléfono. Es algo privado. Es mi teléfono. Jehuri, ¿cuál es la contraseña? ¿Cuál es la contraseña? No te la voy a dar. Ah, no me la vas a dar. No. Tú le hiciste a propósito, hermano. Quiero más privacidad en mí. Lo hiciste a propósito. Es mi privacidad en mí. O sea, quiero más privacidad y ya. O sea, ya. Ay, si yo cambio la mía. ¿Cambiola? Ay, sí. ¿Cambiola? Lo he hecho. Lo he hecho y tú te molestas. Y sabes como una vez. Lo he hecho. ¿Cuándo? Lo hice una vez y te molestaste. Yo lo hice y tú te molestaste, Jehuri. Ajá, ¿y qué? Ya, o sea, pero ya. Ok, desde hoy ya cada quien va a tener sus cosas aparte. No. ¿Por qué no? Ok, ¿qué es lo que tú quieres que yo te lo enseñe? O sea, yo lo voy a que estás con mi cara. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Déjala con tu señor y pon mi cara. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? Que ponga mi cara. Tú estás loca, o sea. Claro, pon mi cara. Que no. O sea, déjame tener mi espacio y mi privacidad con mi teléfono. ¿Y por qué tú no me dejas tener el mío? Mi teléfono. Yo no estoy hablando ni lo toco hoy. No. No, mentira. No, no, no. O sea, déjame tener tu bambana con mi teléfono. O sea, usa el suyo. Te vas a hacer el loco el que no está en mi teléfono. Usa el suyo, Doña. Usa el suyo. Yo uso mi teléfono. Yo ni siquiera uso el tuyo. Es que necesito comprobar algo. ¿Comprobar qué? Nada. Es algo que tengo que ver, ¿no? Es como con configuración. Ok. Yo te lo sigo entonces. No. Porque soy yo. O sea, ¿por qué te digo? ¿Qué estás ocultando? Porque tú me decís a mí o dámelo. O sea, y te vas para allá con el teléfono y vienes a la hora. O sea, después que el teléfono, o sea, tú lo chequeas, o sea, todo. Bueno. Tú sabes que yo te puedo descompensar el teléfono. Oye, a ver, es el teléfono. O sea, o sea, esa mental. O sea, o sea, tú eres... ¿Qué estás haciendo con el teléfono? Yo te puedo descompensar el teléfono. Para pasarme el teléfono. Que no te lo voy a dar hasta que me des la contraseña. Tan sencillo como es. Ay, gran poder de Dios. Déjame jugar tranquilo. O sea, a ver, te van a entrar a pasar ahí, déjame... ¿Por qué? O sea, comprómelo con otro teléfono y no con el mío. Es que por algo necesito, porque lo necesito ver en otro teléfono, no en el mío. Por algo necesito otro teléfono. Por algo. O sea, ¿por qué? O sea, yo no entiendo. Yo sé que tú quieres revisar el teléfono mío, por eso fue el que le cambié la clave. No lo quiero revisar. Hasta cuando me duermo, o sea, tú estás viendo el teléfono. O sea, ay Dios. Yo no quiero revisar nada. A mí no me interesa revisar tu teléfono. Que no, que no. No, no me importa. Que no te importa. Que no tengas ahí, por favor. O sea... Bueno, ok. No me dejes nada, pero no vas a usar tu teléfono hasta que te dignes a darme el password. ¿Ok? Yo te lo voy a dar, pero tenemos que traer ahí los dos, porque o sea, ahí hay cosas que tú no puedes ver. O sea, porque tengo un grupo nuevo, con nuevas amigas, y yo te voy a decir, ay, míralo, mira lo que se dicen. Ay, míralo, mira lo que se mandan. Tú tienes un grupo, tienes un chat. Y que tienes, pues, este mundo no tiene grupos. Tú, tú, tú tienes... Tú eres la persona que yo he visto que tiene más grupos en el teléfono. Pero no son grupos malos. Ajá. Y le me son malos. Claro, porque hablas cosas indebidas, porque por algo no quieres que yo vea. No, soy indebida. No, no, no. No soy indebida. No soy indebida. Tú me estás cansando. Pero ok, está bien, tristemente no vas a poder ver más tu teléfono, porque está decomisado hasta que me quieres dar la cuenta. Decomisado. Sí, está decomisado. No lo vas a agarrar. No vas a agarrar el teléfono. Eso está mal por ti. Bueno, ok. Está mal. Está muy mal. Estoy loca. O sea, no me importa porque no va a agarrar el teléfono. Pero tú lo puedes hacer aquí conmigo al lado. O sea, ya. Porque la clave es obvio que no te la voy a dar. O sea... ¿Cómo que es obvio? Claro. ¿Para qué te la voy a dar? ¿Pero para qué? Porque la necesito. Así como tú sabes la mía. Pero, o sea... Así como tú sabes la mía. Te dije a ti que tú te puedes poder poner aquí. Yo me quedo aquí. O sea, cuando tú termines tú me lo das porque... O... Ok. O si no, eh... Entró a WhatsApp. Lo que es WhatsApp. Y... Y así te lo doy. ¿Lo quieres así? ¿Lo quieres así? ¿Lo quieres así? ¿Ves que tú mismo te delatas? ¿Ves? 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 ¿Ves que...? Tú mismo te delatas. Es que yo mismo... Claro. Tú mismo te estás delatando porque sabes que tienes algo que ocultar. ¿Por qué? Yo no tengo nada que ocultar. No, pero yo tengo mi WhatsApp bloqueado. ¿Y tú te sabes? ¿Pasword? ¿O lo bajan? No, a ver. ¿Tú no te sabes el password de mi WhatsApp? No, no sé nada. Claro que te lo sabes. No te hagas el loco. Yo no sé nada de eso. Nada de eso. Claro que sí te sabes todo mi password prácticamente. Y ahora tú vienes a cambiar el tuyo. ¿Y qué tienes? Pues así están las cosas entre tú y yo. Ok, está bien. Así están las cosas entre tú y yo. Ok, está bien. No te preocupes. No te preocupes. Ya, ya acabate. Sí, pero no te voy a dar tu teléfono. Te voy y no te voy a dar nada para esto. No te voy a dar. Ya ven, ya ven tú. Ya me ven. ¿Me vas a dar la contracción? Sí, ven. ¿Cómo sabes? O sea, ¿cómo sé? ¿Cómo sé yo que me la vas a dar? ¿Por qué te la voy a decir, pues? Dios mío. Dime. pero me da la contraseña ya igual así sea una broma o lo que sea o vuelves a ponerla de antes si te gustó este vídeo dale like comenta y compártelo donde vas déjame déjame